gracias 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 pero qué maravilla de directo estáis activos que compañerismo los casos que cuentan vamos fue apoteósico y aún veo ahí que van llegando comentarios sí 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 fue fue estupendo me encantó me encantó y es que la gente se entrega ya lo hemos dicho otra vez que nosotros nos entregamos nosotros nos entregamos pero es que vemos que la gente responde y se entrega y cuenta sus experiencias más íntimas que confianza que sensación de estar más sano de estar cercano a la persona y como las personas se acercan a nosotros es bueno tenéis que verlo si no lo habéis visto pues pues verlo miradlo 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 y si no habéis podido entrar al directo pues podéis venir como a este programa hasta ahí están presentes a través de audios o vídeos o fotos que nos podéis tratar de llegar textos no por favor porque no entran en el formato de nuestro programa al 6 8 8 7 3 6 6 3 1 más 34 si llamáis fuera de españa me parece que en esta ocasión nos llaman fuera de españa la persona ha tenido que marcar el más 34 no cada vez estamos más internacionales después de un periodo de argentinos hemos estado ahora nos vamos a ir a a dónde a costa rica costa rica la suiza de américa que le llaman no y bueno poco a poco pues oye quién sabe igual un día aparezco en costa rica a mí no me importaría nada 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 porche allí en un sitio así en costa rica y vino diciendo que bueno maravilloso me mandaba todos los días es un audio un poquito largo y lo lamentablemente querida amiga lo vamos a tener que cortar vale porque es demasiado largo pero el mensaje se entiende no te preocupes pues venga vamos allá miguel vamos a escuchar hola michael y lola le habla amanda aquí desde costa rica les mando un gran abrazo a los dos y les doy las gracias por todas sus palabras que nos ayudan a seguir adelante les quiero contar la historia de mi mamá ella falleció el 26 de mayo del 2019 hace poquito cumplió los dos años fue muy doloroso la noticia bueno ella tuvo cáncer y el cáncer se le pasó a otro lugar para mí fue muy doloroso cuando los médicos me dijeron que sólo tenía tres meses de vida es un dolor un dolor inexplicable y donde yo me preguntaba muchas cosas que por qué era el llanto que no paraba todos los días de pensar de qué días de pensar de que ella se me iba a ir nosotros somos cuatro hermanos dos mujeres dos hombres ella es ella se lleva súper bien conmigo y mi hermana éramos más que mi mamá nuestra amiga ella con un corazón enorme ella siempre siempre queriendo el bien para todos la familia para nosotros entonces la partida de ella fue muy dolorosa para nosotros y para para mi familia porque fue la primera que se fue para donde dios de mis abuelitos todavía están con vida entonces para todos los hermanos son siete fue demasiado doloroso bueno le cuento mi que el que bueno cuando ella murió como a los tres días yo tuve un sueño y desde ahí he tenido muchos sueños con ella y ahí es donde digo yo que ellos siguen con nosotros he aprendido bastante a raíz de la muerte de ella y sé que ella tuvo un propósito y sé que ella se fue para cambiar muchos corazones porque bueno yo antes pensaba diferente ahora pienso otra otra cosa de la vida le veo sentido le veo que todo pasa por algo que hay que aceptar la voluntad de dios que no podemos hacer nada que lo que podemos hacer es mandarles mucho amor y que ellos están con nosotros siempre que ellos nos aman nosotros aquí nos amamos que el amor se multiplican montones y bueno el primer sueño fue a los tres días de que ella falleció yo me soñé que yo estaba sentada en en el sillón y yo me la recosté allá al hombro y yo le dije que yo no quería que ella me dejara y ella me dijo pero no había una forma tan bonita en que morí y me dijo y yo estoy muy feliz bueno yo tengo un tío que es sacerdote y yo le conté pero antes yo no pensaba que ellos se podían comunicar con nosotros por los sueños sino yo dije tío me sueñé esto luego él mi tío me dijo amanda es que ellos se comunican a través de los sueños y desde ahí he venido soñándome bastante con mi mamá me ha dado la fortaleza para seguir adelante y ver la vida diferente y seguir viviendo porque así ella lo así siento yo que todos nuestros seres que ellos quieren que disfrutemos de esta vida que vivamos que vivamos y vivamos felices de lo simple del amor y que es lo más importante el sueño más impactante que tuve fue bueno mi mamá murió con una sonrisa hermosa en su rostro mi hermana y yo siempre nos preguntamos que vio más verdad para irse ya tan feliz este y este sueño lo tuve de hecho me desperté temblando en un escalofrío como dicen temblando y temblando porque para mí fue muy impactante me soñé que yo vi a mi mamá y ella me tomó de la mano y yo le dije que 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 si ella vio a jesús que como era y ella me dijo que jesús la recibió y que jesús le dijo hija has llegado a tu casa luego yo le dije más y quién me dio la mano y ella me dijo maría maría y luego yo le pregunté que si habían seres que ya habían fallecido y ella me dijo que sí y que se iban formando en forma de escudo le pregunté también por una abuelita que ya tenía bastante tiempo de haberse ido como como 13 años y ella me dijo que sí que ahí estaba tita y en ese momento ella me llevó a un lugar y ya yo no era una persona adulta de 30 años sino era una niña como de 6 años níquel y lola porque yo brincaba de alegría yo brincaba de emoción al ver un cielo que nunca en mi vida había visto no había sol no había luna no había estrellas pero era un cielo como un azul con negro un cielo hermosísimo que yo todavía lo tengo en mi mente y donde las nubes se corrían había una luz adentro de ahí adentro de ese cielo y yo brincaba y yo decía hola diosito porque yo decía que en esa esa luz era dios y yo le decía hola diosito y yo cada rato le decía más pero qué lindo qué lindo que es ahí aquí le decía yo y este y ya luego ella me dijo que ahí donde está se llama tierra santa que donde está ella y que y que jesús sea que jesús bajaba a lo que yo entendía lo que ella me transmitía como que jesús bajaba a visitarlos a ellos pero que ellos no podían ir donde estaba dios que era ese cielo donde yo veía esa luz hermosa y este y también le pregunté por un señor que había muerto de un paro yo le dije may usted vio a este señor bueno le dije el nombre y ella me dijo él está en la pila de abajo y ahí trabajan sin parar y entonces en eso en eso ya yo me desperté después de que le pregunté eso y me desperté con mi cuerpo con esa sensación para mí fue más que un sueño luego de ahí he tenido muchos sueños donde ella es que bueno mi tío me dijo que los apuntara y tengo todos apuntados donde ella me dice que la muerte de ella ha sido una bendición más para mí que para ella y bueno de siento yo que ha cambiado mucho mi vida y la forma de pensar y ella hubiera querido que así fuera porque así fue el último sueño que tuve fue cuando cumplió los dos años fue corto nada más me soñé que un familiar mío dijo que el amor de una madre es el amor y para mí fue a para mí es una frase que ella me manda a decir a todos mis hermanos porque ella está allá pero el amor es el amor más ella nos tiene un amor grande el amor incondicional para de nosotros para ella y de ella para nosotros que aunque no esté aquí en esta tierra en este plano ella está más cerca que nosotros y ella nos manda amor ella nos ama con todo su corazón y yo sé que así es y de eso yo me agarro para día con día saber que ella está viva porque en otro sueño ella me dijo yo le dije más me hace mucha falta y ella me dijo pero yo estoy viva y yo sé que ellos están vivos que ellos desde allá nos mandan el amor y nosotros hay que mandarles amor y que ellos se siguen comunicando con nosotros y tener uno la certeza de que los volveremos a ver yo le prendí a candelitas empezando ella bueno vamos a pararlo aquí porque lleva contando muchas situaciones que va viviendo los más que una pregunta yo creo que es un relato porque cada que la escuchaba yo me escuchaba como replicar y repetir las cosas que suelen decir del mundo de los espíritus no que yo no me que yo no me muerto que yo esté contigo que te acompaño estoy más vivo que nunca que hay niveles hemos hablado del libro after we die what then qué pasa cuando morimos solo en inglés pero si podéis verlo os lo aconsejo porque aunque es ya de los finales del 70 y hay muchas cosas nuevas ahora hoy en día tiene también mucha mucha importante mucha relevancia la información que se cuenta que no en este libro hicieron cuento para poner la fotografía bueno no jerarquías porque allí nadie es más que nadie como está exactamente según si el mundo espiritual eso también lo describe michael newton en sus libros como como si no sabéis hablar inglés after we're what que dice y after after we die what what then qué pasa cuando morimos michael newton también lo cuenta esos niveles de alma alma ya habla de alma del nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 no no él no ha llegado a averiguar almas del nivel 6 en adelante según dice él porque no no están encarnadas hay un momento en donde ya no encarnamos en este en este plano cuando el alma ha adquirido suficiente experiencia y suficiente sabiduría ya no encarga ya no encarna en este plano sino que va a encarnar a otros planos para seguir su su evolución no y yo creo que esta amiga nos cuenta lo que es el proceso de duelo y de pérdida no hay como yo la veo muy en el duelo abierto a ella la veo muy desgarrada aún y en su forma de hablar se nota esa necesidad de tener aún a la madre de tener aún a la madre de verla como la fuente de amor incondicional y es verdad que una madre bueno pues de amor incondicional no pero eso también nosotros somos madres de nosotros mismos alguna vez hemos hablado de esa niña interior que aparece no en algunos sueños que también nos está exigiendo el amor incondicional mira le pedimos amor incondicional que está fuera de nosotros al otro pero que hay del amor incondicional que yo me doy a mí misma me estoy criticando continuamente me doy la razón me estoy juzgando continuamente averiguó el por qué me pasan las cosas me pregunto a mí misma cómo estoy viviendo yo esta situación me estoy dando amor incondicional porque se lo exijo a mi madre pero yo que estoy haciendo yo conmigo no que amor incondicional me doy a mí misma qué clase de auto perdón vamos a decirlo así que el auto perdón llega con la auto comprensión cuando yo me auto comprendo me estoy instantáneamente auto perdonando y entonces como tú dices yo la veo la sigo viendo en duelo buscando respuestas teniendo esos sueños que les son de les son de ayuda como ve esos tipos de niveles esa luz no eso lo cuentan mucho 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 las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte en los libros de michael newton también lo cuenta esa luz que es esa luz no porque parece que la luz tiene actualidades la luz es capaz de transmitir sensaciones percepciones cuando estás delante de esa luz sientes que estás en el amor incondicional siente que no estás juzgada te sientes amada en el momento que uno se siente amado y no juzgado aparece la felicidad dice estoy en un éxtasis de felicidad porque te sientes amado y no te sientes juzgado ¿qué es esa luz no? esa luz que tiene esa información que es capaz de comunicarnosla y somos capaces de comunicarnos con esa luz es muy importante eso Amanda seguro que te sientes muy amada por tu mamá y Amanda nos cuenta como ha tenido varios sueños donde hay manifestaciones donde tiene una vela y en esa vela se ve un bebé y después su hermano pues va a tener un bebé es muy breve vamos a ponerlo rápidamente y luego os voy a enseñar la foto que nos manda ella para ver si veis lo mismo que ve ella a ver no sé si lo cogeré en el momento exacto Amanda tendréis que hacer un poquito más breve por favor Amanda yo le prendía candelitas empezando ella con que había fallecido le prendía las candelitas y nunca una candelita se me había transformado así extraño y una vez empezando ella con los días de haber fallecido una velita se me se me transformó y de todas las velitas que había prendido nunca ninguna se había hecho así entonces yo sentí que fue una señal luego había tenido un sueño donde les voy a mandar la foto de la velita para ver qué opinan luego había tenido un sueño donde yo iba a tener una una chiquita y yo decía hay que enseñársela más y bueno yo se la fui a enseñar a ella y ella le puso Valentina verdad en el sueño de hecho bueno no está yo tengo dos niños no está en mis planes tener bebés entonces yo le contaba a mi tío verdad y él me dijo Amanda no es necesariamente que sea suya quizás es del árbol genealógico y bueno todos mis hermanos tienen hijos menos el menor que está soltero a los tres días estaba yo aplanchando un pañuelo y se me formó la imagen como de un feto entonces yo dije ay no que será verdad será mi mente porque yo sé que la mente es muy poderosa bueno le tomé una foto y ahora se las comparto y se la mandé a mi hermana y le dije que qué veía ahí ella me dijo eso es un bebé y se la mandé a mi tío y también un feto bueno a los tres días después este salió mi hermano con que iba a ser papá el menor y ya la bebé bueno ya la bebé tiene ocho meses y fue una chiquita como en el sueño se había dicho bueno y no la pusieron Valentina la pusieron Amanda Valentina se llama la sobrinita de la muchacha entonces por eso no la pusieron Valentina y le pusieron Amanda y bueno Mikel esta ha sido mi experiencia yo siento que a ellos hay que recordarlos con el amor y que ellos están cerca de nosotros vale ahora se me ha bloqueado el audio pero bueno ya ha quedado claro Amanda muchísimas gracias es un problema cuando mandáis audios tan largos porque nos ocupa mucho espacio y además se bloquea no sé por qué se para el sistema en un momento dado y por eso a veces se va y se viene bueno Amanda lo primero tengo que decirte que no pierdas nunca de vista a ese tío tuyo sacerdote es un hombre muy sabio ese hombre sabe la tira vamos y yo por un lado me preocupa eso que aún la veo muy en el duelo muy de querer aún estar con la madre de agarrar ahí casi casi con los dientes cada momento que pasa con la madre con lo cual eso tiene el riesgo de todo quererlo ver como señales y todo interpretarlo como que es la mamá la que lo hace y perder el criterio pero bueno vemos que si viene una niña yo le hubiera puesto Valentina aunque ya hubiera habido otra porque el espíritu da el nombre de la niña por un motivo nosotros por ejemplo como reverendo pastor espiritual hacemos una ceremonia que se llama ceremonia de nombramiento es parecido a un motito pero en donde el bebé se encomienda al mundo de los espíritus y los espíritus dan el nombre que a ese bebé le corresponde en este mundo de acorde con su misión de alma imagínate que se llama socorro o castigo o ángel eso tiene mucha enjundia como dice la Lola entonces vamos a ver las fotos vamos a verlas y a ver qué es lo que vosotros veis a ver primero la vela y luego el pañuelo ese que estaba planchando donde se forma un feto para vamos a ver qué es lo que vosotros veis aquí está la vela bueno Miquel yo en la vela no veo mucho aquí abajo sí se puede ver con unas piernitas no no pero el feto no es la vela ella en la vela ve como un ángel no el feto lo ve en el pañuelo yo en el pañuelo lo veo más claro yo ahí no veo yo aquí veo una mariposa mejor que un ángel no aquí un poquito así bueno yo me tengo que entrenar no yo ahí no veo qué veis contándolo contándolo a ver qué veis yo no veo nada ves ahí sí ahí sí que parece un un fetito la verdad sí puede darse esa forma no veo aquí ningún feto ahí ¿dónde lo ves? pues ahí boca arriba boca arriba mira un feto tiene la parte de arriba es la cabeza esto sí ah yo me lo imaginaba que estaría ya como para salir es como una crisálida claro un feto sí un feto a lo mejor de 4, 5, 6, 7, 8 semanas ¿no? también te digo una cosa estoy de acuerdo contigo Miquel en que no se puede ver cosas aquí nos manda frases de amor frases de amor sí, sí, sí en donde a lo mejor no no la hay pero si tu pensamiento tu emoción tu corazón está en ese en ese momento en ese sendero en ese camino de realizar el duelo puedes sentir que estás recibiendo señales de amor ¿no? y eso te puede llegar pues a a consolar ¿no? es verdad que hay señales que son muchísimo más claras que otras y también es verdad que hay señales que están destinadas solamente al destinatario claro eso lo sabrá el que lo reciba pero es que estar en el duelo tan abierto tan agudo es peligroso porque a veces tendemos a justificarlo todo y a ver señales en todos los sitios incluso donde no los hay entonces puede ser un poco adictivo y contraproducente para el propio proceso de duelo también claro porque el proceso de duelo es aprender a adaptarse a la vida con una pérdida no con una presencia continua sino aprender a adaptarse a la vida después de haber sufrido la pérdida después de haber aceptado la pérdida y todas estas cosas aunque te puedan ayudar al principio si se mantienen en el tiempo te siguen arraigando a querer la presencia cuando el duelo es aprender a vivir con una ausencia claro si veis la diferencia claro en fin es muy interesante pero vosotros que veis veis en la vela al ángel veis el ceto en el pañuelo veis alguna otra cosa no veis nada porque esto se llaman manifestaciones del espíritu no el espíritu concreto sino el espíritu refiriéndose al mundo de los espíritus quizá os haya pasado alguna manifestación también a vosotros quizá tengáis fotos que queráis mandándolas nos las mandáis ahí por teléfono eso al 688 7366 3 1 más 34 si llamáis fuera de España y como ha hecho nuestra amiga de Costa Rica eso es y lo demás pues nos escribís nos contáis vuestra opinión por favor compartir y hacernos hacer saber a mucha gente que estamos aquí para que muchos se puedan beneficiar beneficiar oye y que veis en la vela yo no veo nada yo veo como una mariposa sí bueno muchísimas gracias Amanda y a todos los que estáis ahí hasta el próximo adiós adiós chau